Gracias por ver el video. Estamos grabando. Silencio, por favor. Acción. 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 Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos pero pa' que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive. Somos la caña fermentada del Caribe, pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al compás de la clave. Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapatos. Con la medalla del cacique en la casa de empeño, somos los dueños de un país sin dueños. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete. Mira como corre libre, se refleja en el machete. Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando bailas con la luna. Nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa. Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros. Y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino, porque aquí los cucubanos brillan. Viene el huracán y le rezamos a la cruz, y jugamos bricas cuando se va la luz. El calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago, hasta que abran la represa. Aquí los viernes santos se come yautía, aquí los reyes magos vienen de guanadía. Las velamos paraguas los difuntos y en las patronales, en la caja he muerto, nos mareamos juntos. Lo nuestro no hay nadie que nos los quite, por más nieve que tiren. Aquí la nieve se derrite, aunque siembren las raíces como les dé la gana. Los palos de guanábana no dan manzana. Hijo del cañaveral, nunca se nos cae la pava, esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre, de un caballo sin jinete, mira como corre libre, se refleja en el machete. Hijo del cañaveral, nunca se nos cae la pava, esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' aprender a defendernos, nunca fuimos a la escuela, aunque el toro tenga cuernos, nuestro gallo tiene fuela. A latigazo limpio desde el descubrimiento, no pudieron, seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que no cantan en nuestro himno. Hay que soltar los barcos del muelle, esta carreta ya se mueve sin muelle. Al colono lo bajaremos del trono, pa' que nuestra bandera cante en un solo tono. En el 4, Luisito Sanz. En el bongó, Anthony Carrillo, háblale a los santos, dale. Música 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 Música